Muy buenas, hoy te voy a enseñar un truco para hacer blanco y negro. Este truco se basa en una técnica que te permite realizar blanco y negro a partir de imágenes en color, sacándoles mucho más partido y manteniendo la máxima calidad de tus fotografías. Vamos a verlo. Empezaremos el truco enseñando cómo sería normalmente, sin aplicar el truco. Te lo voy a enseñar en Capture One, pero puedes realizarlo en Photoshop. Empezamos con una imagen en JPG. Esta imagen la pasamos a blanco y negro. ¿Qué sucede? Que el contraste de color, al pasarlo blanco y negro, desaparece. Y hay valores de color que contrastan visualmente, que al pasar blanco y negro quedan valores de luminosidad que pueden ser más parecidos y eso nos limita el contraste. Si nosotros pensamos que tenemos las opciones de mezclar los colores de la imagen, ya que es una imagen en color, pero la estamos trabajando en blanco y negro, puedo pensar, quiero rebajar la luminosidad del cielo, es decir, el cielo es azul, como continúa siendo de imagen en color, bajo la luminosidad del azul y ya conseguiré ese blanco y negro que yo quiero. Bien, vamos a bajar azul. Bajamos incluso cian. ¿Y qué ha sucedido? Ampliamos la imagen y fíjate el desastre que ha hecho en el cielo. ¿Qué pasa? Que hemos bajado valores de color, pero estos valores de color que hemos bajado no son todos los que contienen el cielo. Posiblemente tenemos un ruido de color, con lo cual tendremos también artefactos de otros colores y el resultado es que el cielo se ha roto. La calidad de la imagen es pésima, es muy mala, porque hemos querido contrastar, aunque lo rebajemos un poco, la calidad es muy mala. Y ahora viene el truco. ¿Cómo lo haríamos? En lugar de usar esta herramienta, la volvemos a dejar a cero y en cualquier caso, al final, la aplicamos el valor mínimo que sea necesario y revisando siempre que la imagen no se rompa. Pero en este caso no vamos a usar estos ajustes. Nos vamos a ir a la herramienta de curva y vamos a aplicarle una curva. Si estás en Captor One o estás en Photoshop, las curvas las puedes aplicar directamente en una capa. En este caso he creado una curva de blanco y negro. Fíjate que el cielo está perfecto y en cambio he conseguido contrastar muchísimo más esta imagen aplicando solamente las curvas. Vamos a seleccionar la capa curva y aquí vemos una curva aplicada en el canal verde, una curva aplicada en el canal azul o en el rojo. Lo que estamos haciendo es variar la información de cada uno de los tres canales de color de la imagen. Recuerda que todas las imágenes digitales en color siempre estarán en RGB. RGB es rojo, verde, azul, con lo cual tenemos tres canales y podemos realizar un cierto contraste que además se puede sumar a una curva luma o una curva RGB en el caso que estemos en Captor One. Para finalizar te enseño otro ejemplo. Fíjate, en este caso tenemos diferentes curvas aplicadas. Podríamos aplicarlo directamente sobre el fondo, pero si aplico la curva sobre el fondo, ¿qué sucede? Que esta curva, si quiero modificar alguna de ellas, no puedo hacerlo o quiero bajar un poco el efecto proporcionalmente. Si lo aplico en una capa, esta capa, puedo aplicar menos efecto o más efecto variando la opacidad de la capa. Piensa que las curvas aplicadas a una capa lo que permiten es que esa capa tenga una propiedad independiente. La imagen la paso a blanco y negro, creo una capa y a esa capa que le aplico la curva que me interesa, la puedo rebajar o la puedo aumentar en su opacidad, dando más efecto o menos efecto. Si esto queremos rizar el rizo, en lugar de aplicarlo todo a una capa, fíjate que en este caso tenemos curva RGB, curva luma, curva rojo, curva verde y curva azul. Pero si esto lo quieres optimizar, el consejo es que cada curva esté en una capa independiente, porque entonces puedes mezclarlas dándoles la intensidad ideal para cada una de ellas. Vamos a verlo. Esta capa la eliminamos y ahora solo nos quedamos con la capa de la curva RGB, la curva del canal rojo, la del canal verde, la del canal azul, más la curva luma. Fíjate que cada una de ellas tiene una opacidad distinta según lo que yo he creído que le va mejor a esta imagen para conseguir la máxima integración posible. Es decir, que el efecto quede lo mejor posible en mi fotografía. Al usar cada curva, una capa la puedo trabajar de forma individual. Y un último truco. Si estás en Capture One y no controlas mucho el tema de las curvas, te explico cómo hacerlo muy fácil. Desactivamos todas estas capas. Partimos de la imagen simplemente pasada a blanco y negro. Creamos una capa de ajuste llena, es decir, que afecta a toda la imagen. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es crear cinco puntos para trabajar todas las curvas. En lugar de tenerlos que poner manualmente, que lo puedes hacer y aún puedes conseguir más precisión porque puedes coger los puntos exactos que te interesan de tu imagen, pero vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer que Capture One nos ponga ya cinco puntos genéricos que ya van muy bien para trabajar la curva. Vamos a las tres rayitas y le decimos que nos ponga cinco puntos en todos los canales. Con esto que conseguiremos que cada una de las curvas tenga ya cinco puntos de referencia. Ahora se trata de uno a uno desplazarlo hacia arriba hacia abajo para ver si la imagen mejora o empeora para conseguir el efecto visiblemente más adecuado para nuestras fotografías. Nos vemos en próximas clases.